La reunión comenzó pasadas las 17 en el Salón Delia Parodi, aquí en Diputados, en el Congreso de la Nación. Los magistrados están planteando en este momento, porque la reunión sigue, cuáles son los argumentos por los que creen que no deberían comenzar a pagar el impuesto a las ganancias. Uno de ellos se trata de la intangibilidad del salario, respaldado por la Constitución Nacional. Los representantes de la Asociación de Magistrados, aquí presentes, le agradecen a los diputados la posibilidad de ser escuchados. Y por su parte, los legisladores de la comisión que están recibiendo los, les aclaran que en esta reunión no hay lugar para el debate. El debate se dará mañana, en el recinto, desde el mediodía, en donde se tratará el presupuesto 2023, que contempla, entre muchas cosas, que los magistrados comiencen a pagar este impuesto. Una reunión a vistas pacífica, con un conflicto latente, que mañana resonará en las bancas de la Cámara Baja.